El Instituto Electoral de Quintana Roo promueve la sensibilización y la inclusión de todas y todos los ciudadanos. No se debe discriminar por los rasgos faciales, color de piel, preferencias sexuales o por alguna discapacidad. Todas y todos somos únicos, podemos pensar diferente, pero el trato y el respeto debe ser igual. En el YECRO son incluyentes. Alrededor de 30 funcionarios electorales tomaron el segundo módulo de curso básico de lengua de señas mexicana. Y entre sus objetivos fue aprender este medio de comunicación que utilizan las personas sordas para entender y comprender un poco más a estas personas sobre su entorno. Vivencias y experiencias que tienen que sortear día a día la comunidad sorda en Chetumal. El YECRO promueve la concientización y la práctica incluyentes sobre los grupos vulnerables.